Y estamos señores con el señor Dardo Alonso de la Federación Agraria, él es dirigente a nivel nacional de la Federación Agraria y con él vamos a charlar de varios temas. ¿Cómo estás Dardo? Bienvenido. Bien, buenas tardes. Un saludo a todos. ¿Cómo está el tema de la sequía? Muy complicado. Sigue complicado. No solo sequía, sino ya tuvimos una primera helada y algunos de estos días pasados en algún lugar ya atinvió a la segunda helada. Ah, sí. Dardo, esto repercute, bueno, obviamente en la campaña de invierno, ¿no? Bueno, repercute en todo porque todavía nadie sabe lo que tiene para cosechar. Es decir, tenemos un fenómeno, por ejemplo, vemos plantas de soja que tienen un metro de altura y dicen, bueno, esto es un cosechón, pero las chauchas están vacías. O tienen pocas chauchas con muy pocos granos. Ayer estuvimos en el Consejo Directivo Central, estaba un compañero del otro lado azul y empezaron a cosechar una soja, 1.300 kilos, de los cuales el 300 kilos está verde. Entonces, tiene que fumigar para secar esas y no se cae todo. Así que, por sí, el rinde es poco y hay que gastar en disecarla para cosechar y secar el grano. Así que, para ahora, es más que preocupante. Dardo, estuviste reunido con el vicegobernador. Bueno, contame qué temas plantearon. ¿Cómo lo que les dijo él? Esta era una audiencia que habíamos tenido pedido hace mucho tiempo con el vicegobernador y fue una reunión muy interesante en la cual se quedó en seguir trabajando en conjunto por muchos temas. Es decir, para que tenga una idea, éramos 20 o 30 planteos, desde ARBA, impuesto inmobiliario, plaga, ruta, proyectos de leyes y, de alguna manera, cómo podemos empezar a trabajar para ir derivando en cada ministerio para que realmente todas las medidas que salgan sean realmente ejecutadas. Es un tema complejo por la extensión de los pedidos. ¿Qué planteó él? ¿Fue una reunión? A ver, dice que hay reuniones más formales y otras más ejecutivas. ¿Esto va a ir por acá? ¿Esto lo vamos a canalizar por allá? Primero agradecerle la entrevista y después empezar a trabajar. Y bueno, en cada sector, cómo vamos a empezar a trabajar. Es decir, concretamente, el gobierno aparentemente hay un problema muy grande de comunicación. Por ejemplo, el año pasado, cuando nosotros hicimos las gestiones por el aumento del impuesto inmobiliario, que fue del 50%, a los pequeños productores que tuvieran 50 hectáreas, hasta 50 hectáreas, estaban exentos del pago del impuesto inmobiliario. Pero ese productor este año ya recibió la primera cuota. Ya la tuvo que pagar. Y recién esa excepción tiene que ir a hacer una gestión a Arba y aparentemente después de febrero recién se podría llegar a implementar esa excepción del impuesto. Pero yo arrancó pagando. Con el tema de ingresos brutos pasa exactamente lo mismo. Muchos monotributistas que el año pasado no facturaron, que facturaron menos de 3 millones de pesos, son exactos de pagar ingresos brutos. Y mucha gente lo desconoce. Y por ahí hace una venta de cereal, una venta de hacienda, y le siguen descontando el 5%. Entonces, falta terminar de juntar los eslabones de la cadena. Es decir, esas, como muchas gestiones, se habló de plaga, se habló de terminar ruta, se habló del planteo de que cuidemos la ruta, porque sí es muy importante que se hagan rutas, pero también es mucho más importante que se cuide. ¿Hubo alguna respuesta al respecto? Porque en algunos lugares habíamos visto que había más control, pero ahora, por ejemplo, el control de la ruta 3 ahí en Monte estaba habilitado, pero no siempre hacen parar a los camiones ahora. Yo te voy a hacer un comentario. Tandil tiene la suerte de tener algunos gestionadores, desde la gestión anterior y de esta. La anterior era el topo, en esta tenemos a Gonzalo Santa Marina. Correcto. Eso se le planteó cuando estuvimos con la Ministra de Seguridad y, bueno, creo que ya están tomando cartas en el asunto, porque realmente de nada sirve gastar mucha plata y que arreglamos la ruta de día y a la noche vienen camiones con arena. La 30 y la 74 son un claro ejemplo de eso. También la que va a la hoguería, a Necochea, exactamente lo mismo. Que habían hecho un buen arreglo ahí en la 227. Muy bueno. Pero, ¿qué pasa? Vienen los camiones de noche con 60.000 kilos de arena. Entonces rompen... Lo que se hizo hoy día se rompe de noche. O sea que percibiste en esa reunión que tuvieron con la Ministra de Seguridad que habría algún movimiento al respecto. Por lo menos se le planteó y se estaban trabajando en eso y en muchos aspectos. Bueno, gracias a Dios el tema del conflicto, de que se normalizó el transporte y que, bueno, los cereales están llegando a destino. Tardo, contanos de la reunión que hubo ayer allí de lo que es la Comisión Directiva Nacional de Federación Agraria en Rosario. Sí, el Consejo Directivo Central, el panorama es tanto o peor que el nuestro. Para darles un ejemplo, en la zona del Corta, en el pleno centro sojero del país, normalmente ahí da 50, 60 quintales o 5 o 6.000 kilos de la soja y están cosechando entre 1.200 y 1.300. El alquiler es lo que están cosechando. Así que tienen que pagar los insumos, tienen que pagar los gastos de recolección, tienen que vivir y tienen que volver a alquilar y tienen que volver a sembrar. Acá se va a tener que hacer una agilización con respecto a todo el trámite de las emergencias porque si no, creo que va a quedar mucha cantidad de productores en el camino. Y el trámite de la emergencia, ¿realmente sirve, es útil o es pan para hoy, hambre para mañana? Desde el punto de vista que se lo ve, se ha avanzado un poco en eso porque ahora, por ejemplo, lo contemplan para ganancias, pero lograr que la provincia te dé el certificado, de ahí tiene que ir a Nación y vos con ese certificado, sí, vas a los bancos y te refinancian, vas a la FIT y te refinancias, vas a ARBA y te refinancias. Pero lograrlo, por ejemplo, Tandil tiene un ejemplo caótico, pedimos la emergencia por algunos productores ahí de la zona del Arroyo Tandilefú en los primeros días de septiembre. Nunca fue... Todavía nada. Nada. Por supuesto, ahora de nada sirve. Y creo que la próxima reunión va a ser en los próximos, en el mes de abril. Y eso, digo, porque había buena relación con el Ministro de Agroindustria de la provincia, no se pudo agilizar por nada. Y bueno, también le comento que en este momento están reunidas las cuatro entidades con el Ministro Sarki y uno de los grandes planteamientos es ese, como una serie de problemas similares. No sirve en las actuales circunstancias repetir la experiencia del año pasado porque fue traumático, que prácticamente ponían muchos reparos en postergar la emergencia de partidos como que estaban bajo agua. Y a eso se le ponían condicionamientos. Entonces, en este momento, con un fenómeno tan complicado como es la sequía y en este caso algunas heladas que hemos tenido en Tandil, tenemos que lograr cosas mucho más rápidas porque cuesta vivir, ya hemos pagado impuestos inmobiliarios. ¿Y hay voluntad, Dardo? ¿Hay voluntad o crees que, digamos, esa estrategia, eso de ir dilatando la cosa para no tener que dar la emergencia? Algunos piensan eso. Bien. IPCBA, instituto... Para la producción de la carne vacuna argentina. Así sabemos de qué estamos hablando. Mañana una importante jornada en Ayacucho. Claro, lo que pasa es que también lo tuvimos en el CDC de ayer. A Ulisse Forte, el presidente, y ahí un poco nos contó. Está venciéndole el mandato ahora, pero bueno, se lo renuevan por dos años más. Está a punto de salir a un viaje a China en una transmisión comercial. Y bueno, nos habló de las perspectivas que hay. Para que usted se dé una idea, los chinos pagan 6.000 dólares a tonelada de hueso pelado. Las posibilidades que tiene China no tienen techo. ¿Y por qué no estamos todavía en ese mercado? Porque falta armar los... Falta de gestión. Gestión, implementación, el tema sanitario, el tema SENASA, el tema los embarques. ¿Eso saldría a partir de la cuota Hilton o sería otra cosa? No, esto es otra cosa. Otra cosa, o sea que los productores... La cuota Hilton es, digamos, el bombón que se vende. Es decir, lo máximo. Correcto. Pero en este momento, para el consumo interno argentino, lo único que quedarían serían los churrascos, los asados y las pulpas. Carne con hueso. Que es lo que comemos, pero lo que no comemos se lo llevan los chinos como cogote, garrones, carne que a veces se le destina al consumo de los perros. Eso se lo llevan todo el mundo. Eso se lo lleva China, se lo lleva... Pero carne sin hueso. Sin hueso por el tema sanitario, porque las tosas están en el hueso. Pero ahora está la posibilidad de que China admita la entrada de carne con hueso. ¿Cuándo dijiste que, digamos, se cotizaba la tonelada? De hueso pelado, ¿eh? Sí. 6.000 dólares. 6.000 dólares. ¿Para cómo de hueso pelado? Sí, nada, el hueso. ¿Vos le mandás una tonelada de hueso y te pagan 6.000 dólares? Exactamente. ¿Y qué hacen con eso? Lo mueven y hacen... Lo que hay que hacer con los chinos no es preguntarle qué hacen, hay que venderse. Hay que venderle. Pero realmente... ¿Y hay posibilidades, digamos, que eso ocurra? Sí, 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 ahora... Ya le digo, en una semana sale el presidente del IPCA, una misión a China, nos contaba que, bueno, va a estar 4 días en avión y 2 días en China. Claro, sí, eso sí. El viaje es matador, pero... Eduardo, te agradecemos mucho. Bueno, suerte mañana en la jornada del IPCBA, allí en Ayacucho, y nos encontramos. Después nos contás cómo le fue a Fuerte por China. Bueno, perfecto. A ver si le mandamos o no le mandamos hueso a... Que no nos manden arroz, ellos. ¿Eh? Que no nos manden arroz. No, no, que se lo queden al arroz. Bueno, acá hay buenos arrozales en la Mesopotamia Argentina. Pero bueno, si los huesos se los podemos mandar, con gusto, si van a pagar eso. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Dardo Alonso, de la Federación Agraria, es dirigente nacional de la Federación Agraria.